¡Sus! ¡Sus! ¡Arriga a Sonora, compadre! ¡Bienvenido amigo Rubén Aro! ¡Suscríbete, compadre! Desde que tus labios me contemplaran Que me querían Ya lo sabían Ya lo sabían Que con la mirada Tú me posicías O donde llegaba Que me decían Que me decían Tu destino Tu corazón Domicilio Cerca del cielo Permíteme Tu corazón Sexto Te quiero, te quiero Desde que tus labios me contemplaran Que me querían Ya lo sabían 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 Y nada, tú me pusiste un telegrama Que me decías, que me decías Destino, vino, corazón Domicilio, cerca del cielo Remitente, tu comando Texto, quiero, te quiero Desde que tú me hagas y compré Que me querías, ya lo sabías Ya lo sabías Quedamos con el telegrama Vamos a ver una canción norteña, se llama Playa Sola Vamos a ver A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Rastroches yo le canto A la brisa y a la pala